Entonces, no reconoce, entonces, ya propiamente, ya en esa declaración. A mí no me carieron con ninguna gente, señalaron ni nada. Me hicieron que vendado, que tenía que firmar alguna cosa, pero no supe qué firmar. Y la huella digital posiblemente sea la mía, pero no fue con mi consentimiento. No hay testigos que me hayan visto firmar. Entonces, que en cuanto...